Bueno, para los chicos que están investigando en este proyecto de la utilización medicinal del Yantén, quería decirles que es un éxito la investigación que están llevando a cabo hace varios años, que sigan trabajando, que sigan investigando, que sigan descubriendo en compañía de los científicos que los están asesorando, para bien de todo, para la utilización de todo, la humanidad, porque la ciencia tiene que estar a favor del hombre y que todas estas experiencias que están teniendo les sirvan para el resto de su vida, para que tengan empeño en los proyectos que se proponen. Un beso grande y que tengan éxito. Un beso grande y que tengan es un beso grande y que todas estas experiencias que están teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!